Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Carolina. Vamos a trabajar el lenguaje a descubrir un texto para poder realizar preguntas y trabajar vocabulario. Comencemos con la actividad. ¡Bienvenidos! Vamos a descubrir primero qué tipo de texto es el que estamos observando. Observa el lado derecho arriba. ¿Se parece a una receta? ¿Es para cocinar? ¿Tiene ingredientes y sale la preparación? No es una receta. ¡Muy bien! ¿Será un cuento? ¿Tiene un relato largo, una tapa, una contraportada? ¿Tiene título? Sí tiene título, pero no tiene la ilustración como un cuento. ¿Será una carta? ¿Alguien está enviando algún mensaje? ¿Alguien está escribiéndole a otra persona? Generalmente las cartas están escritas a mano, ¿cierto? Veamos. ¿Será un poema? ¿Tiene título? Está escrito en estrofas, en versos y además se especifica al autor. ¿Será un poema? ¡Muy bien! ¡Acertaste! Vamos a ver un poema. Vamos a poner mucha atención. Primero, vamos a descubrir el título. Mi bandera. Ese es el título de este poema, que está dedicado a Chile. Vamos a ver el autor, que está aquí abajo y dice Oscar Moraga. Este poema lo escribió Oscar Moraga y está dedicado a mi bandera. Podemos contar las estrofas. Una, dos, tres. Tres estrofas tiene este poema. Y también podemos contar los versos. Uno. ¿Se acuerdan de los versos? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece versos tiene este poema. ¿Cuántos, cuántas estrofas tiene? Solo tres. Una, dos, tres. La agrupación de los versos se llama estrofa y cada línea es un verso. Vamos a ver de qué se trata este poema. Acompáñame. Vamos a escuchar con atención lo que dice esta poesía. Mi bandera tiene tres lindos colores. En ellos se encierran todos mis amores. El blanco de la nieve, el azul del cielo, el rojo de la sangre, que por darnos patria peleando murieron. ¡Viva los valientes que patria nos dieron! ¡Viva la bandera del pueblo chileno! Vamos a repetir el poema nuevamente. Ahora completo y te voy a pedir que me ayudes, por favor, repitiendo lo que yo voy diciendo para que puedas comprender mejor este hermoso poema. Ahora, empecemos por el título. Repite en voz alta para que yo pueda escucharte. Mi bandera de Oscar Moraga Muy bien. Comencemos con la poesía. Repite después de mí. Primero yo digo el verso y luego lo dices tú. Mi bandera tiene tres lindos colores. En ellos se encierran todos mis amores. Lo estás haciendo muy bien. Ya terminamos la primera estrofa. Vamos por la segunda. Repite fuerte. El blanco de la nieve. El azul del cielo. El rojo de la sangre. Que por darnos patria. Peleando murieron. Muy bien. Terminamos la segunda estrofa. Vamos por la tercera que está al lado derecho. La palabra en rojo es gritando con emoción. Hazlo igual que yo. ¡Viva los valientes! ¡Qué patria nos dieron! ¡Viva la bandera! Del pueblo chileno. ¡Excelente! ¡Sigamos con la actividad! Detén un poco el video para que podamos realizar preguntas de comprensión en relación al poema. Pídele a un adulto que te grabe las respuestas para así poder enviármelas después. ¡Comencemos! Vamos a hacerte diferentes preguntas y tú vas a tener que responder después de escuchar las tres alternativas. Aunque te las sepas, espera a escuchar las tres alternativas y luego responde. Primera pregunta. Pon atención. ¿Qué es la patria según el poema que estamos hablando? ¿Qué es la patria? ¿La bandera? ¿El territorio donde se nace? ¿Los colores? ¿Qué es la patria? Recuerda grabar tu respuesta. Segunda pregunta. Recuerda esperar a que termine las alternativas para contestar. Hazlo en voz alta. En el poema. ¿Qué elemento representa el color azul? ¿El mar? ¿La bandera? ¿El cielo? ¿Qué elemento representa el color azul? Según lo que indica el poema. Escucha las tres alternativas antes de responder. Según el poema. ¿De quién es la bandera? ¿Del pueblo chileno? ¿De los valientes? ¿De los guasos? Tienes que poner atención y recordar el poema. ¿De quién es la bandera? Ahora vamos a trabajar en palabras de vocabulario. Pide ayuda a un adulto para que puedas tomar un tiempo adicional y descubrir el significado de las siguientes palabras. Luego puedes enviar un video o un audio con el significado. Primera palabra de vocabulario, valiente. Descubre junto a un adulto qué significa valiente. Y la segunda palabra es patria. Pidele a un adulto que te ayude a descubrir el significado de la palabra patria. Recuerda enviar un audio o un video con la descripción de estas dos palabras. Y llegamos al final de la actividad. Envía tus respuestas para que podamos aprender juntos el significado de las palabras y comprender este hermoso poema chileno. Has hecho un excelente trabajo durante todo este tiempo. Te felicito. Pronto nos volveremos a ver. Un abrazo grande.